En la Fundación Internacional de Asistencia Humanitaria, Fundiná, tenemos como objetivo servir a los más necesitados a través de la creación y gestión de proyectos, programas, actividades y recursos autosostenibles permanentes que aseguren el bienestar de nuestra población dominicana y el mundo. En la Fundación Fundiná basamos nuestro trabajo en varios pilares principales, vivienda, salud, educación, alimentación, consejería y agropecuaria. Desde nuestro nacimiento el 27 de marzo del 2000, bajo el nombre Fundación Cristo Vive, hemos llevado a cabo varios proyectos. Apoyo a microproyectos y microempresas, capacitaciones artesanales, programa de entrega de alimentos, operativos médicos, apoyo a la educación, consejería. Hoy, nos hemos visto motivados a afrontar nuevos retos. La adquisición de un centro de salud mental para tratar pacientes con depresión y otros trastornos mentales, con el apoyo de profesionales en las áreas de psicología, psiquiatría y consejería. En el sector educación, la edificación del colegio Hijos de María Santísima, con capacidad para 2.000 estudiantes de educación básica y secundaria. Fundiná lleva 20 años al servicio de los más vulnerables. Estos años nos han hecho entender que el mundo necesita más, que República Dominicana merece más. Hemos crecido, queremos trascender y transformar para bien nuestro país y el mundo. Somos la Fundación Internacional de Asistencia Humanitaria Fundiná, sirviendo con amor. Dona a las causas en www.fundiná.org Se parte de nuestro voluntariado.